Diga pastores, maestros y niños de escuela dominical, en esta oportunidad quiero compartirles la elaboración del trabajo manual que estaremos desarrollando en nuestro gran proyecto Raíces que lo sepa la generación venidera. Para esto elaboraremos un cuadorama, que es un cuadorama. Viene del término diorama, que es un tipo de maqueta que muestran en el primer fondo personajes, animales o algunos elementos y en el fondo la representación del lugar inmerso donde se encuentran las escenas. El cuadorama es un tipo de composición de cuatro escenas como lo miraremos a continuación. En primer lugar, para cada escena tomaremos un cuadrado como este de 30 por 30 centímetros. En él plasmaremos la imagen de cada escena que vamos a representar de acuerdo a nuestra historia que vamos a manejar en nuestro trabajo manual. La primera, como podemos mirar, es preparando la misión. Estará el fondo de Canadá, que los maestros con antelación lo dibujarán y colorearán o con vinilos pintarán el fondo para llevarlo ya listo para que los niños puedan colocar cada una de las imágenes en cada escena. Doblaremos la cartulina de esta manera. Tomaremos el cuadrado, lo doblaremos por la mitad de esta manera, lo abriremos, luego por el otro lado. También haremos la misma función para poder tener este rombo de esta manera. Luego tomaremos una tijera y en la parte inferior abriremos con la tijera hasta la mitad, de tal modo que nos quede abierto así. Luego lo levantaremos y la parte derecha la colocaremos sobre la parte izquierda para tener el escenario de la primera lección de nuestra escuela dominical. Tenemos nuestro primer escenario ya coloreado, lo que debe hacer el maestro para llevárselo listo a los niños y entonces empezaremos de manera, de acuerdo a cómo fue la historia, agregar las imágenes. Primero colocaremos la bandera de Canadá, que fue el lugar de donde vino nuestro hermano Larce a Colombia. Segundo fue el llamamiento, hablando de esta primera lección, fue el llamamiento que Dios hizo a nuestro hermano Larce. Los niños colorearán esta imagen y la pegarán en el escenario. Segundo, nuestro hermano Larce con nuestra hermana Abigail contra el matrimonio, siempre teniendo en cuenta que hay que dejarle una pestañita para que puedan pegarla a la base. La doblamos, colocamos unas cintas o pegante, silicona, lo que tengan en la mano para poderlo añadir al escenario. Y así va quedando nuestra primera escena. Segundo, el llamamiento que Dios le hace para venir a Suramérica, le colocamos una cinta, también lo pegamos en el escenario. Y finalmente colocaremos el versículo para que los niños lo aprendan. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Con una plastilina, un pedacito de plastilina, en la base colocaremos plastilina y con una paleta pegaremos el versículo y de esta manera quedará registrada nuestra escena, nuestra primera lección preparando la misión. Bueno maestros, espero haya sido de bendición este pequeño tutorial y haya sido claro para el desarrollo. De esta manera elaboraremos cada una de las escenas de nuestro cuadro rama. Dios les bendiga a todos. Gustavides, que bueno es el Señor, por su bondad y amor, a mí me rescató. Gustavides, que bueno es el Señor, por su bondad y amor, a mí me rescató. Gustavides, que bueno es el Señor, por su bondad y amor, a mí me rescató. Gustavides, que bueno es el Señor, por su bondad y amor, a mí me rescató. Gustavides, que bueno es el Señor, por su bondad y amor, a mí me rescató. Bueno él, que sí me haces mal.